Hola a todos, les habla Rubén Sedeño desde Ciudad de México. En una zona bastante misteriosa e importante, que es el emplazamiento del Templo Mayor de la época de los Aztecas. Esto se conserva, pero no siempre se supo y se vio. Fue prácticamente descubierto recientemente. Y se empezaron a hacer unas excavaciones porque estamos en pleno centro de la ciudad. Las torres que ustedes ven en la parte de atrás son las torres de la Catedral. Imagínense cuán céntrico era esto. Este era el centro ceremonial, este era el centro cívico-religioso de esta gran cultura que fue la última de Mesoamérica. Y que está llena de un gran simbolismo, que de alguna manera expresó parte de todo esto en el libro Mágico México del Yo Soy. Aquí habían grandes pirámides, también con un tremendo simbolismo. Aquí habían esculturas y todavía se pueden ver restos de pinturas hechas de esa época. Y que buscar el origen y el tiempo de todo esto se pierde en los anales de la historia. Un beso a todos y esto era sencillamente para que comenzaran a ahondar dentro de los misterios de esta gran cultura mesoamericana. Los quiere Rubén. No, 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 no.